El algoritmo La What Side Story, la nueva, la de Pilar Oblap te dice Rambito y Ramón contra los fantasmas ¿Qué le decís? Rambito y Ramón contra los fantasmas Te digo Los Baneros 2, La Playa Loca Yo te digo Calígula Tú eres un genio, ¿eh? Cuando decís Calígula, yo te digo Garganta Profunda, Deep Throat Pero la biopic, no la película Ok, muy bien Así que prepárense que te decimos tu algoritmo El Chacal te lo dice en el 47756688 Y no solo eso, sino que cada uno que llame Y lo desee Se va a llevar entradas para compartir con nosotros el miércoles El principio de año Porque Vuelta y Media festeja el comienzo de año El miércoles que viene En Recoleta, al aire libre Con la presencia de la audiencia Con dos bandas que van a tocar ¿Y esas son las entradas, las que son caras o las que son marcas? Son gratis No, pero Pablo dice No le creas nada Vamos a comer uvas Movistar quiere que llegues a la cima Activa tu chip Movistar prepago Y jugá Free Fire gratis Estés donde estés ¿Decís que podés ganar? Yo creo que sí Muy bien Eeeh, Paula, gana Chacalito Bueno, vamos con los recomendados Movistar de la semana Recordá que si sos usuario de Movistar Tenés Movistar TV Y tenés su plataforma Y a su vez depende del mes Acuerdos y demás Entrar a diferentes plataformas Y consumir su contenido Como por ejemplo Star Plus Que acaba de estrenar El documental La serie O la miniserie Documental Mejor dicho Planeta Sexo Ajá Conducida por Cara Deleving ¿No tienen la cara Deleving? Esta modelo Actriz Cara Deleving Sí, cara Es el nombre Deleving Se escribe Delevingne Muy bien Con doble L Es el apellido Que fue noticia en Argentina Hace muy poco Porque estaba aquí Vacacionando junto a Margot Robbie Y sus guardaespaldas Le rompieron la cabeza A un fotógrafo Un periodista No me acuerdo que medio colega Como los patóvicos Que tiene cebo Algo así Y quedó internado ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama Planeta Sexo ¿De qué trata? A ver No es algo que no se haya hecho De hecho Se hizo bastante Y lo hizo Karina Masoco En día 2 Exacto Pero Esto es Es muy nuevo Muy muy reciente Se terminó de filmar Hace dos meses Nada más Mirá Y apunta mucho A A un público Casi te diría 100% Femenino O Que se auto percibe mujer O Y ahí arrancamos Con todos estos grandes O Porque Cara de Levin Si bien se ha Descrito a ella misma O en entrevistas Antes como bisexual Después como pansexual Ahora Se refiere a sí misma Como queer Te explica todo eso Hace un viaje A través de los 6 capítulos Que el primero es Se llama Out and Pride ¿No? Fuera y orgulloso Y más o menos Cuenta su historia Y toma diferentes referentes De diferentes partes del mundo Contando su Su vida De identidad sexual Desde un punto de vista Sociológico Y biológico Respondiendo a la gran pregunta ¿Nos hacemos así? O nacemos así Y ahí es muy interesante Porque van a hablar Con un recontra Recapo De una universidad Donde Se va Donde hay dos teorías Muy fuertes Dando vueltas De que La sexualidad Se define Biológicamente O sea Un tema del genoma Esa es Una de las cuestiones Y después hay otra Que tiene que ver Con testosterona En cuerpo De acuerdo a Si tuviste hermanos Mayores hombres Y la mujer quedó Con mayor testosterona Posparto Bueno Hay como dos estudios Te lo explico bastante bien Yo lo debo estar explicando ahora ¿Te gustó el documental Chacal? Me entretuvo bastante Después el segundo capítulo Se llama La brecha del orgasmo Y habla de Orgasmos De hombres Y orgasmos De mujeres Y lo abordan también Científicamente Ella se somete Ahí a un estudio Donde Le sacan sangre Donde se tienen que masturbar Y después estudiar Los resultados Ya no hay lugar Para No Seguro que hay lugar Tienes que ir un turno Claro ¿Cuál es tu sexo? Donde hablan también De Las diferentes prácticas sexuales Sebastián Pornucopia Se habla de El porno Pero Las películas porno Con conciencia Y no desde el lado machista En los últimos años Surgieron ciertas realizadoras Directoras Que hacen Porno para mujeres O porno queer Y va a un set Y habla con Con los que están ahí Y después El otro El anteúltimo capítulo Habla de la monogamia Si es posible O no es posible Hoy en día Sebastián ¿Y qué dice? Sí, vos no Y entrevista a una pareja monógama Pero como si fuese una rareza ¿Y vos qué opinás, Chacal? Que la monogamia Es un tema cultural Que nosotros estamos Pero vos ¿Qué opinás vos? Sabés vos que es un tema cultural ¿Qué opinás vos? Es un tema cultural Si tenés ganas de opinar No, no Opino que es un tema cultural Y que depende Me imagino Pero vos está de acuerdo No está de acuerdo Sí, estoy de acuerdo Sí, estoy de acuerdo Pará, pará, pará No le faltes el respeto A un compañero No, me ríe el separador ¿De qué separador? Lo que tiró Nachi Si te ríste antes del separador No, lo tiró Lo tiró Nachi Pero qué falta Respeto tuyo Te ríes de un compañero Y exponés a otro Para nada Nacho, ¿qué tiraste? ¿Podemos escuchar lo que tiró Nacho? Bueno, monogamia ¿Vos estás de acuerdo? ¿Girafa no estás de acuerdo? Por supuesto ¿Por qué sí o que no? Con lo que guste mandar ¿Con lo que qué? Estoy de acuerdo No se va a hablar en serio Con ninguno de los dos Con Pablo sí Por favor Pero ¿qué quiere hablar en serio? Es un acuerdo de la pareja Yo creo que va a cada vez más Siente suyo Pero es un acuerdo de la pareja Y no es fácil hacerse el canchero Muy bien ¿Vos se va a estar de acuerdo? En parte Perfecto Ahí está, se la jugó Ah, jugadísima Todo loco Bien Perfecto Planeta Sexo Planeta Sexo Son seis capítulos Está en Star Plus Vamos a otro documental Dale, vamos Que este es 100% para mí Para los hermanos Nars A ustedes no les interesa No les va a gustar Pará de prejuzgarnos No, pará Los prejuzgo porque los conozco Sí Se llama Supervillanos Una investigación Está en HBO Max Me encanta Es un documental francés Me encanta Que dura 70 minutos Me encanta Que habla de los supervillanos En los cómics y en el cine Muy bueno Desde un punto de vista histórico Donde hablan autores Donde hablan expertos De las curiosidades e historias De estos personajes de la ficción Que son tan o más interesantes Muchas veces Que los superhéroes ¿Hay algún supervillano Que tenga el pelo Color polvo de ladrillo? Creo que es Superviabazo Superviabazo Porque se puede presentar ahí Bueno, en un ratito Ya hacemos algoritmo En el 47756688 Y cierro Y cierro Me voy recontra Real pasado Pero me gusta Que hoy haya salido Un oyente muy niño ¿Por qué? Porque me di cuenta En las últimas semanas Que gracias a la popularidad Que Tom Cruise Volvió a tomar Por Top Gun Maverick Y por todo lo grosso Que siempre fue, ¿no? Pero que ahora Es... No, viste como Estás en la cima ¿Viste la foto de Darín Con Tom Cruise? Sí, vi la foto Y vi el video No sé si vieron el video Donde Spielberg Lo agarra en ese mismo recinto ¿A Darín? No A Tom Cruise Y le dice Le salvaste el culo a Hollywood Le dice Gracias a vos El exhibimiento de cine en salas Sigue siendo una realidad Mirá Por Maverick Por Top Gun Maverick Exactamente Bueno, entonces ¿Eso le dijo Darín? No ¿Eso se lo dijo Tom Cruise? Darín es de asintología entonces Darín es de asintología entonces Darín es de asintología Darín estuvo con Nicole Kidman ¿Se comió la placenta? Entonces me puse a repasar Es Chiavi Hits muy populares De Tom Cruise Que podríamos hablar todos Pero que nuevas audiencias No lo vieron Y una de esas Es una de mis pelis favoritas A ver, ya sé ¿Cuál vas a decir? ¿Cuál vas a decir? Ay, qué mal de... Una combinofage Jerry Maguire Sí, muy bien Jerry Maguire En 1997 ¡No me digas! Ay, ya me dijiste 96-97 96 ¡Ah! Dirigida por... Eh... Sean... No No Dirigida por... Escrita y dirigida por... Lo conocés Cameron Crowe Ah, no me acordaba Cameron Crowe Que era periodista Se convirtió en guionista Y luego director Muy bien Esta es la peli previa A casi famoso Nada que ver con Cameron Díaz Es Cameron Crowe Tiene un diferente apellido aparte Claro, claro Peliculón Peliculón Es un genio, eh ¿De qué trata? Si estás del otro lado oyente joven Que no viste a Jerry Maguire Te súper recomiendo que lo veas Está en Paro de Unplaz Él hace de un agente De un representante De deportistas de élite Que labura en una agencia De eso Y tiene varios clientes Varios clientes Y en un momento Tiene una epifanía Una revelación Escribe un ensayo riguroso Lo reparte Entre todos sus compañeros Es celebrado Pero al mismo tiempo Es un poco boludeado Y hay un conflicto Se entera que lo quieren rajar Y le hacen una cama Entre un compañero No la vi No la vi No la spoilees todavía ¿No viste a Jerry Maguire? No Andá, hola No estoy spoileando todo Y aparte está ella Que me encanta Cecilia Roth No, René Silber Brigitte De hecho ¿Y por qué no la vi? Y habrá que pensar ¿Qué estaba haciendo Julieta en 1996? Era muy joven en el 96 Tenía 13 años Papelazo de Cuba Duny Junior No sé en qué situaciones Se encuentra hoy Está bien Ganó el Oscar Como mejor actor De reparto Bueno, vayan a ver Jerry Maguire Es una historia de resiliencia De vida De amor Que tiene dos frases espectaculares You complete me Me completas Y show me the money Vamos a saludar A la audiencia Algoritmo Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insisto Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola Qué manera horrible Horrible terminó la semana ¿Qué día cumplís el año, Fernando? 8 de abril Ya lo tenemos 8 de abril Nunca vamos a completar este calendario Algoritmo Fernando Decinos una película O una serie que te guste Porno y helado Porno y helado Te va a ver Me dejaste muy fácil División Palermo Tranquilamente Habita en el mismo universo ¿Ya la viste? No, no la vi todavía Este fin de semana Netflix División Palermo Santi Koroski Hoy mismo Andá para ahí Te va a encantar Abrazo grande ¿Venís el miércoles? Voy el miércoles Quedate en línea privada entonces Dale Muy bueno el programa Vamos 47756688 Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola ¿Qué va? ¿Cómo andás? Normal ¿Quién habla? Ramiro ¿Qué día cumplís años? Ra 10 de noviembre El 10 de noviembre Esto no lo nunca Adelante Bueno Forest Gam Forest Gam Le gustó Uf Déjame pensar Es que se lo toma en serio No se saca encima No, no, no Pará Déjame pensar Está dando trabajo Por el Chacal No, no, no Pero está perfecto No quiero ser obvio No te quiero recomendar otra Tom Hanks La gestación El avión en el agua No, no quiero No, pero a él está recomendando el actor Claro El algoritmo también Hace lo que puede No, ya está, ya está La vida de Walter Mitty Sí Walter Mitty Ben Stiller Walter Mitty ¿La dirigió Ben? Sí, también la dejé Ben Bien Hoy no cumple años Ben Stiller No 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 sabemos No, no, no Nos fijamos a su punto Nos fijamos porque Cumple a alguien de nombre parecido Y no era Un abrazo Franco, gracias Puedo tardar el horno Pará, venís el miércoles Sí, sí, voy Quedate en línea privada No le grites Yo no grité No vas a gritar en línea privada Le invitaste de prepo No quiere venir La gente te quiere conocer Opla No, no quiere nada Uno más Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Hola Sí, ¿Quién habla? Soy Nacho Nacho, ¿Qué día cumplís años? Nacho 7 de junio 7 de junio Te escuchamos, Nacho Tu algoritmo Hola, ¿Qué tal? El Rey León El Rey León El viaje chiquito Las aventuras de Chatran El tío mate al viejo Me tomen dos No Toy Story No, pará No seamos obvios Chatran, Chatran El algoritmo tiene que ser obvio Pero no tanto Benji El algoritmo no tan obvio El Rey León El Bonarense El Bonarense El Bonarense No querés ser obvio El Bonarense Claro No, pero tiene que tener una unión ¿Cuál es la unión entre el Rey León y el Bonarense? El libro de la vida No Argentina de 1985 El libro de la vida, no Tampoco No, tampoco La naranja mecánica No Pero Pablo me hizo pensar Una que se llama Life of Pi La vida de Pi Sí, la vida de Pi Esa, mirá Esa es una O 314 Pi La viste también? No me importa Sí, la vi Entonces mirá Pi Que es un peliculón que no tiene nada que ver Pi 314, muy buena Excelente Abrazo grande amigo Abrazo Muy bien Una pregunta Sí Anteño ¿Puede ser 3 en rango o de 2? Sí Hablá con Tati Hablá con Tati Si tenés más de 65 años Tati te la va a dar Bien Quedate en línea privada amigo Abrazo Chacal, gracias La rompiste toda La verdad estamos sorprendidísimos No esperábamos tanto Gracias Chacal Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos en Movistar Arena Vuelta Vuelta ¡Gracias!